El Mundial de la Cascarita en Corto Esta vez enfrentamos en la cancha a dos vices, la vicepresidenta y el viceministro del interior ¿Hincha de qué equipo? De la Liga Deportiva, sí El Eili, Geaga Es que soy malísimo para hacer Liga Universitaria A ver si ven las piernas, si hay, si hay, si hay musculito De seguro no le va mal con las cascaritas Pero usted toma pues, a ver, una, dos, tres, uno Terrible situación la que estamos mirando Uno, dos, tres, pésimo La siguiente en saltar a la cancha es Ok, va la vice Pero no me haga tanta foca, pues que no voy a pasar, yo no sé hacer cascaritas ¡Va la vice! Una, dos, tres Mejor que el viceministro del interior Ah, para que lado está el vice ¿Cuántas hizo? ¿Yo le gané o no le gané? Ella le ganó Él le gané La vicepresidenta, dos cascaritas y con taco La vice le ganó al vice Se la cuenta y con taco Alevoada en corto Oh, Dios, 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 Dios Y yo le gané Amén 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 Gracias.